Haber entrado acá Fernando Sili Está bien, está bien Fernando Sili, Canzafer, ¿cómo andás? Bien, muy bien Omar Quiroga, ¿cómo andás? Bien Bien, me encanta tenerlos acá Más ganadores de Martín Fierro hace pocos días Bueno, cuéntenme Primero cuéntenme una cosa que leí en la producción ¿Qué es eso? Taller de humor ¿Cómo se hace un taller de humor? Ah, él, él Vos, ah Bueno, es un taller que armamos en la radio Sí Para trabajar el reemplazo nuestro Trabajar al aire en reemplazo nuestro Es mucha más gente que nosotros tres Pero el humor, ¿se estudia el humor? Sí, bueno, hay fórmulas En realidad se trata de escribir Eso es lo que se estudia Cómo escribir mejor, más claro, más conciso Más como quieras Con todas las modificaciones posibles Y dentro de eso Eso es casi un taller literario Claro, bueno, pero para escribir más gracioso Ah, yo creo que era una cosa de temperamento No, 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 hay una fábrica de hacer chistes No podés hacer No, no, pero con el término La palabra taller de humor Me intrigó mucho Dije, ¿qué es un taller de humor? Llegás y no sé si era parte de actuar Cómo actuar, cómo moverse Pero también sería un taller artístico Bueno, no sé Es complicadísimo Son, como para sintetizarlo Un montón de chicos que estaban trabajando En distintas radios alternativas Y salió la oportunidad de trabajar en Radio Mitre Y Omar un poco coordinó El hecho de explicarles Cómo se tiene que escribir para esa radio Cómo armar una producción Cómo trabajarla compaginando Un mecanismo de trabajo Concretamente lo básico Es que tratar de aprender A comunicar mejor en radio Pero de ahí que sea gracioso Lo que escriban Es una cosa bien personal Claro Se lleva con un trabajo Hay caminos, cauces Claro Vos, Fernando, te integraste hace dos años Sí, yo trabajaba en otras radios Sí, puedes decir todo acá En otros lares Yo esencialmente Sí, estoy diciendo que lo diga Trabajaba Sí, ahora ya llego Trabajaba como actor Esencialmente Ellos son esencialmente guionistas Y yo siempre robé Un poco los sótanos como actor Y escribiendo también un montón La mayoría de las cosas que hacía Trabajaba en un programa Que llamaba El Loco de la Colina Después hice un programa Con Mario Perbolini En la Rock and Pop Sí Y yo los tenía ellos como ídolos Todo el ambiente ese Los tenía como grosos Sí, sí Sí, sí, sí Todo el mundo hablaba de Saborido y Quiroga Saborido y Quiroga Y un día tuve, bueno La grata sorpresa Trabajamos en una producción Con Omar de Rock and Roll Nos llamamos un espectáculo de Rock and Roll Ahí lo conocí Y después lo conocí a Pedro Y me dijeron si quería ir a trabajar A ellos estaban haciendo El programa de la mañana Les dieron el programa de la tarde Me convocaron para trabajar En el programa de la tarde Y ahí formamos el rubro Los tres Y Saborido y Quiroga Se fueron de la radio Ganaron el Martín Fierro Y cerraron con llave Tiene que ver en realidad Con el trabajo de la televisión Con el trabajo En el programa de Tato Claro Vamos a explicar al público Que ellos son los que hacen Los guiones Del programa de Tato Para que quede bien claro Como me quedó claro a mí No los monólogos No los monólogos Seguimos de Santiago Ok, pero es mejor aclararlo No, no, no Nos fuimos Porque también Era como que Era demasiado Era demasiado Y aparte Era como tener Dos mujeres Bueno, yo no Muy bien Muy bien Está bien Es muy desgastante Eso querés decir Sí, claro Te absorbe mucho Lo que hacíamos con Tato El equipo que hicimos Con Sebastián Y con Cartoy Díaz Era Nos absorbió mucho Entonces ya La radio La estábamos haciendo Un poquito como Como de taco Claro Y no nos gustaba Trabajar así Pero la lacuna De ustedes es la radio Sí Y llenaban Mi lecho De muerte también Fernando, vos seguís en la radio Yo sigo en la radio En el mismo espacio En el mismo espacio Lo que pasa es que la radio El trabajo en especial Radio Mitre Es como más integral Digamos, no hay muchos Programas segmentados Hay un gran programa A la mañana Y uno grande a la tarde Y bueno Con los chicos Del taller de humor Ellos están produciendo Para todo el horario Y yo estoy más En un programa Que es el programa de la tarde Y también trabajando En distintas producciones Pero además es actor Además soy actor Ustedes no son actores, ¿no? No, no No, no les interesa No, por ahora no Por ahora, qué bueno eso Nunca se sabe Sí, Pedro fue una vez Una clase de teatro Teatro ¿Vos sos actor? Se resbala y cae Del otro lado de la cámara ¿Eh? Se resbala y cae Del otro lado de la cámara ¿Vos haces actuaciones En lo de Tato? Yo trabajo, claro Yo trabajo como actor Tuve la suerte el año pasado De trabajar en los últimos Tres programas ¿Te gusta? Sí, me vuelvo loco Además es una producción Digamos, maravillosa Sí, no, trabajar Espectacular Como les decía antes Pusieron toda la carne al asador Sí Impresionante Impresionante De ahí para arriba Siempre hay algo ¿Se puede fumar acá? Sí, lo que quieras Por supuesto Decime una cosa ¿Y la gente se enoja Con ustedes con ese humor? Porque tienen un humor Bastante ácido por ahí ¿No? Por ejemplo, los políticos ¿Se enojan con ustedes? Se enojan Pero No sé Sin verlo acá Dale Sí, sí Esto no se toma, ¿no? Eso no No te lo recuerdo Esto lo dejaron De la noche, me parece Eso no lo desarmen Con el verero lo desarmen Entonces, ¿cómo están? ¿Se enojan los políticos Con ustedes? Porque siempre está la cosa así Bueno, che Tenés buena onda Tenés buen humor Se han enojado Un par de veces Los hipócritas se enojan Pero no se notan Claro Pero Queda mal enojarse De un chiste O sea, cualquier persona Que se le hace una broma Y se enoja Pasa por estúpida Digamos Entonces Tiene otro motivo Para pasar por estúpido Pero en este no caen Realmente Nos mandan un telegrama De felicitación Sí, nos llegaron Por ejemplo Por el martín Fierro Nos llevaron Cien millones de telegramas De gente Que habíamos destruido En ese momento Inesperadísimo ¿Eh? Claro De cualquier gobierno Podés esperar No de este Un fair play es eso Che Es un fair play Mirás ahora Con todos los días políticos Que hay las cosas espantosas Que se dicen Empezaron los políticos A tomar el juego De ustedes Y decirle No, así era un chiste ¿Qué? Bueno Creo que en mi fondo Bueno Creo que un día Cuando se termine Por ahí un día Que se diga No, era todo un chiste Claro Ojalá ¿Eh? Por ahí El día que Menem Entregue la banda Lo aclara, ¿no? Claro Un poco largo, ¿no? Para mi gusto Podría haber rematado antes Era el chiste de un tartamudo Claro ¿Y si me tienen alguna influencia Con el humor? Por ejemplo Este humor Que yo veo ¿Es un humor para adultos Ustedes? ¿O es un humor para Para nada? Yo les hago la pregunta Que la gente del otro lado Se haría No, no Mira, por lo menos En la radio A mí me pasó Que lo disfrutaba Tanto, qué sé yo Mi tía Lo que hacíamos Como Este En los ámbitos universitarios Y más chicos también Y más chicos también De verdad Un hijo de 12 años Los ama Porque son No te digo que lo marquetineamos Nosotros Decir, bueno Acá vamos un chiste Para este tipo Acá un chiste para Que lo entienda mi mamá Y acá un chiste No, no, no Hubo siempre mucho empeño En mirar todo Y hablar de todo Escuchar a todos Y hablar con todo El que se pueda Y el humor, por ejemplo En los dibujitos Esto, los Simpsons Por ejemplo Sí ¿Qué les parece? A mí me encanta ¿En serio? ¿Te gusta? Sí, sí, por supuesto A vos no Ah, ninguna gracia No, que está mal Pero yo Porque yo Debo ser sapotroposo No, ninguna gracia Trato de mirar Es como el yogur Lo como, lo como, lo como A ver si me gustan A los Simpsons Los miro, los miro Y no llego a engancharme Con los Simpsons No entiendo el humor De los Simpsons No, pero debe ser Una cuestión de gusto Yo puedo garantizarte Que los Simpsons Por ejemplo Están escritos Por los mejores guionistas De los Estados Unidos Sí, seguro Por ejemplo Porque son muy crudos En algunas cosas Pero a mí eso no me dice nada No, no Pero debe ser Una cuestión de gusto Es un feeling Claro, lo que él te está diciendo Está hecho con lo mejor Después, viste A mí no me gusta La comida Pero, ¿sabes? Te digo Lo que pasa es que Generalmente Los programas de humor En el argentino Las cosas de humor Es como que siempre se destaca Aquello que rompe todos los moldes Tipo lo que fue, por ejemplo Olmedo en un momento Lo que llegó a ser hasta Zapag En un momento Que fue una época de Donde Digamos, abarca a muchos A un público muy grande Pero Yo me siento Como por ahí Con los Simpsons Identificar una cosa Que por ahí va a durar más Aunque tenga un público Más estable Y más chico ¿Es un humor perverso De los Simpsons? No, no, no Pero digo Presuponiendo que los Simpsons Quieran hacerte reír Que es otra cosa Nadie dice Que sea realmente Un programa de humor Que busque la carcajada Que es una cosa Que puede buscarse Y irse por ese camino No, no es perverso Es crudo Creo que lo que muestra Es cosas que Que pasan Y que personajes Que son reales Aunque sean dibujos animados Si, eso es una sátira Entonces No sería Por eso Lo perverso no está en eso Lo perverso está En lo que muestra Claro Por eso a veces Puede parecer Lo que pasa Que también La contraposición De que justamente Se habla De temas tan Duros A través de dibujos animados Por ahí es lo que pasa Sí, sí Decime Omar A vos por ejemplo ¿Qué es lo que más Te gusta hacer humor? ¿Sobre política? ¿Sobre sexo? ¿Sobre personajes? No, no Si me hablaras En realidad No es que me guste Sobre tal o cual cosa Me gusta sobre cualquier cosa Pero por ahí la forma Si vos me hablás De los hijos Para mí es un humor Muy rápido Muy bien trabajado Eso me gustaría hacer Digamos Algo Y Creo que tiene Muy pocos prejuicios Sí, eso sí Sí Y te los quita Sí Entonces ¿Vos Fer Te gustaría hacer un humor Sobre algo El tema Caracterizarte Y hacer humor Sobre algo en especial? No A mí No tengo predilección Sí estoy como Constantemente Aprendiendo A hacer humor Debido a que como actor Yo simplemente soy una herramienta De alguien Para expresar humor Lo que me pasa con los chicos O lo que pasa cada vez Que yo me siento a escribir Es como tratar de aprender Y donde encuentro el mecanismo Que más me gusta Es a donde más me prendo Digamos Yo con ellos aprendí Lo que es la síntesis Lo que es el remate rápido Lo que es técnicamente Generar situaciones de humor Que yo antes las manejaba Pero desde otro lugar Claro Me gusta el hecho de poder Aprender Porque yo esencialmente No tengo la habilidad Que tienen ellos De transcribir al papel Y poder indicarle a los demás Cómo generar una situación Tengo más habilidad Para que vos me lo digas Y yo pueda prestarte Mi cuerpo O mi voz En pos de De ser una herramienta De eso que escribiste Claro Está bien Es claro Y vos Pedro Tenés algo que te oriente Al humor Por ejemplo ¿Los chicos te dan humor? ¿A vos te causan gracia? Los chicos chicos Yo encuentro que no hay Los niños No hay humor más macabro Que el de los niños Con a mí Sí Aparte Porque claro Los pibes no tienen moral Claro Por eso Entonces dicen Lo que se les canta Y pueden decir Todo el tiempo Sí Este A mí El humor de los chicos Es terrible Terrible Claro Pero ves Yo tenía una niñera Te voy a contar Entonces como que no te gustan Los Simpsons No porque no los capas Entonces yo no los capas Yo tenía una niñera Cuando era chica Que tenía pasión Por mi hermano Pasión Entonces yo dije Yo le voy a hacer un chiste Llego y le dije ¿Sabés que fulano? No Daniel Se murió No como se desmayó No sabés lo que fue Ambulancia Se sube tres días Escapada de casa Escondía en la casa De un amigo Me querían matar a mí Era un chiste Yo estaba a las carcajadas Ese es el humor Yo era muy chica No se asusten No tenía 28 años En ese momento Eso es de Bart Simpson ¿Eh? Eso es de Bart Eso es de Bart Sí Pero vos es que no me engancho Bueno Quedó los Simpsons Ya en el tema Pero ¿Por qué no me gustan los Simpsons? Yo digo Como el yogurt Lo pongo Lo pongo Y nada No me causa ni todo el mundo A mi alrededor Se dice Que genio Que fantástico ¿Y Olmedo? ¿Qué era Olmedo? A mí sí A mí me gustaba Olmedo No, no, no Sabés que a mí me admiraba Olmedo Su rapidez mental Claro Pero ¿Sabés por qué? Porque Era como Tener a Era como el El gracioso de la barra Digamos Nada más que por televisión El piola Era el tío Sí El piola de la familia Que hace jugadas en las asadonas Nada más que te lo permitían por televisión Si hay alguien que les causa gracia hoy en la Argentina No, no De los De los que escriben ¿A quién de los que escriben? Todos pensamos en el mismo, creo Pero De los que Pero no No está dedicado absolutamente a la moda Eso para cerrar el programa Sí, sí, sí No, no Mirá, a mí me gustan varios tipos ¿Que escriben? ¿Que escriben o que...? Que escriben, que escriben Sobre todo en los que están ustedes, ¿no? Que es lo que escribir No, qué sé yo, no sé A mí me gusta Dolina, por ejemplo Como escribe y como sale en radio Porque pasa que el negro es muy buena escritora Sí, sí Fontana Rosa escribe Sí, Fontana Rosa también Eso es de los que escriben Después, qué sé yo El gordo casero Claro ¿Y de actores? ¿Será que insistió en la confusión? Sí, a mí el que más me gusta hoy es casero Es el tipo que me hace Sí Que me hace reír Sí ¿A vos? Sí A mí me pasa No me pasa mucho a los argentinos Yo tengo más ídolos Está bien Soy más hollywoodense Sí Digamos, sí Yo, digamos Tengo colección, por ejemplo De Robin Williams Ay, sí ¿Eh? Sí, sí Para apuntar, digamos Ya estás en Hollywood Pero yo, por ejemplo Tengo grabado 25 capítulos De Morky Mindy Y es lo que Antes de ver otra cosa Veo eso, por ejemplo Pero de lo que hay acá Me parece que hay una camada De gente Joven en lo actoral Que también tiene que ver Con lo que hacemos nosotros Como una cosa más A diferencia de Olmedo Como más integral Como que Esta gente como casero Alacrán Toda la gente de la cabeza O de los nuevos programas Tienen más que ver Con un concepto más integral Como que Escriben, actúan Y si no escriben directamente Están todo el tiempo Aportando ideas Sí Claro Situaciones No es el actor No, no, no El marcado Zapag Sofovich Claro, claro Esa cosa tan marcada Me parece que ahora es más Este trabajo de grupo Muchísimas gracias Realmente Ahora estamos A vos A vos A vos A vos Sí Pero Miguel siempre suele hacer Estas cosas Yo te veo desde el principio bien Pedro, ¿vos no? ¿No estabas relajado? Que te has venido con los colores De Claudia Schiffert Y con que vino Mirá que moderno está La misma camiseta Porque viven en el mismo hotel Bueno, Pedro, Omar, Fernando Se la alabó incluso Mil gracias En serio Es un placer tenerlos acá Además son ídolos Realmente son ídolos ¿No lo saben? ¿Eh? ¿No lo sabían? No, hacemos radio Nadie te reconoce No se hace tecnología Ese es el problema de hacer radio Vos empezaste a hacer radio ahora, ¿no? Sí, pero tiene un nombre muy fuerte También, pero yo no puedo ir Con un cartel a que digas No tenés necesidad Hablo en voz alta Para que me reconozcan A veces O que querés que se reconozcan Yo creo que en el fondo No querés que te reconozcan Por eso uno hace radio Por eso, es cierto Nosotros Hasta la semana que viene Chao, Miguel Estás enojado Mala onda Nos vemos en casa Qué mala onda Qué mala onda, Miguel